Música Estamos en una bella posada del departamento de Paraguay, aquí en el Patrovi Se llama Posada Pedazo del Cielo, detrás nuestro, lo verde de este departamento Nos acompañamos, Víctor Hugo Rodríguez, encargado de este hermoso lugar Víctor, ¿qué comodidades tenemos en esta posada? Y acá en la posada tenemos todas las comodidades que uno pueda pretender En el caso de las cabañas, realmente tenemos dos estilos Los gloves que son para parejas y las cabañas que son para más personas, para familiares Y cada una tiene su encanto, su peculiaridad Cada una tiene su deck con vista hacia los cerros Y eso es lo que les puedo decir con respecto a eso Tenemos la suerte de tener acá generador propio Tenemos pozo artesiano de 140 metros Gracias a Dios nunca nos quedamos sin luz y sin agua Y es algo que tienen que saber también los huéspedes Porque nosotros recibimos tantos huéspedes acá en nuestra querida posada ¿Cuántas cabañas tenemos aquí? En total disponemos de 11 cabañas que se alquilan O sea, serían 6 gloves y 5 cabañas ¿Precio promedio? Y varía muchísimo porque varía también de acuerdo a la cantidad de personas Normalmente tenemos tres tipos de precios La de temporada alta, temporada baja Y la temporada esta que es más o menos septiembre y octubre Que es más o menos la temporada de primavera Aparte de eso tenemos los precios de fin de año Que normalmente varían Y también en Semana Santa ¿Qué comodidades tienen, por ejemplo, en las cabañas? En el caso de las cabañas Tenemos cada dormitorio Tiene su aire acondicionado, su aire y calor Seguimos recorriendo este hermoso lugar Que se llama Pedazo de Cielo Yo estoy en compañía de Don Aníbal Pino En un lugar realmente maravilloso, majestuoso Una vista privilegiada realmente Estamos hablando de puestas del sol Don Aníbal, gracias por recibir al Team Viajero Y bueno, queremos conocer un poco ¿Qué tiene para ofrecer? Aparte de la vista que ya estamos viendo Que es maravillosa realmente ¿Tienen también lugar para dormir aquí en este lugar? Sí, buenos días Antes que nada, muchas gracias por venir a visitarnos Y dar a conocer a nuestra gente Lo que tenemos en el país Porque yo siempre eso pedía Mostrarle a la gente lo que tiene Y como acá casi nadie no hacía eso Empecé a meterle a todo el mundo A todo lo de Paraguay A todos para que vean Y ahora casi todo es posada Y casi todo es O sea, feliz estoy de eso Que la gente sepa lo que tiene Porque de repente no valora Y es para qué te va a ir al Brasil Para qué te va a ir a Nivaldo Si tenemos estos lugares O sea que lo ideal siempre está por aquí Y tenemos Era una casa familiar Una quinta familiar Y ahora como que yo volví a Asunción Alquilamos para que disfruten la gente O sea que alquilamos por día Fines de semana O de repente para eventos Cumpleaños Casamientos Depende de las personas que van a venir Y por ejemplo No es tampoco precios de otro mundo Por ejemplo entre semana Es 100 mil de promedio por persona Y después mi hija es la que maneja Toda la cuestión de reserva y de precios De la eco reserva Está acá pegado Eso es la eco reserva Pegado a nosotros O sea nosotros estamos pegados Muchísimas gracias Don Aníbal Entonces el Team Viajero La invitación más que hecha Aquí en la zona de Paraguari Seguimos recorriendo aquí Con el Team Viajero Y con nuestro compañero Rildo Por supuesto en la zona de Paraguari Y llegamos en un lugar ya hoy día Muy conocido Estamos hablando de la granja JTIC Este lugar realmente Rildo Que tiene muchísimo que ofrecer Un hermoso lugar para descansar Tiene un nivel posada Con casas alpinas Muy cómodas Confortables Con aire acondicionado Espacioso Un pequeño kitchenette Un lugar para pasar el día Un precio promedio de 500 mil guaraníes Y 50 mil guaraníes para pasar el día Tiene desayunos Un lugar para hacer fiestas Parque infantil Tiene un lugar de aves Y el hermoso paisaje del Cerrón Batobi Realmente si tenés chicos Este es un lugar ideal para venir a pasar en familia Porque tenés el verde espectacular realmente Y un lugar amplio para poder pasar con toda la familia Sigamos recorriendo Granja JTIC Acá En el Batobí Paraguari Estamos en un nuevo lugar Aquí en la zona del Batobí El rancho Vista Batobí Estamos con Silvano Brites Su propietario Destacando la belleza del lugar Y realmente unas cabañas Interesantes Para pasar un fin de semana en familia Gracias por recibir al Team Viajero Que hermoso lugar Hermosa posada ¿Desde cuándo está habilitado este lugar? Si, bueno Muchas gracias también a usted por la visita Este rancho Vista Batobí Inició la temporada el año pasado Esta es su segunda temporada Estamos habilitando dos cabañas nuevas ¿Verdad? Especialmente para las parejas Entonces ¿Por qué le dimos el nombre del rancho Vista Batobí? De donde vos estás Acá en este lugar vas a observar El Cerro Batobí Entonces es una belleza Estamos a 70 kilómetros de Asunción Por acceso sur También podemos venir por la ruta 2 La nueva ruta que va de Paraguari Pirayú y Paceray Entonces tenemos varias vías de acceso Todas asfaltadas ¿Verdad? Hasta nuestro local acá en Batobí ¿Qué? ¿Cómo digas? Tienen las cabañas Sí, las cabañas son Estas Un dormitorio Con cama somier Tiene su baño con termocalefón Una sala con su frío barro Era ahí Las hamacas tradicionales Que de Paraguay Era para el descanso Un campo silbano Realmente un lugar Hermoso 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 LV de Granos Somos una empresa dedicada A la comercialización de granos Cereales y frutos del país De primera calidad Producción nacional Con manos de obra 100% paraguaya LV de Granos Del campo A su mesa Contactos Al 021 681 234 Ahora Con la portabilidad A box En planes Mishimi Tenés 30% De descuento Podés navegar Con 300 1.200 Y 3.000 Gigas Con planes A partir de 69.000 guaraníes Además Tenés minutos Y mensajes A la red de Copaco Y a todas las operadoras Para más info Contactanos Al 021 619 9000 Box El Copaco En Credit Class Nos encargamos De brindarte Las mejores soluciones Financieras Buscamos mejorar Tu calidad de vida A través de nuestros créditos De manera ágil Práctica Y accesible Solicita tu crédito Al 0971 163 400 O al 021 238 7888 Credit Class Al por menor El crédito Que se adecua A tu perfil Y necesidad A tu perfil Que se adoye Univ marrow El abuel ... Gracias por ver el video.